Música ¡Suscríbete al canal! La linaza, también conocida como semillas de lino, considerada junto con la chía, el amaranto o la quinoa, un superalimento. Su consumo humano ha crecido en los últimos años debido a sus importantes propiedades nutricionales y beneficios para la salud. Si con la linaza y la chía podemos hacer batidos, imagínense estas tortillas. Las semillas de linaza, al igual que la chía, se pueden tomar con agua para calmar la ansiedad o se pueden triturar con un molinillo de café. Agregar al pan, ensaladas, salsas, sopas o yogur. En esta receta, estas semillas las estamos convirtiendo en tortillas. Y los invito a que me acompañen para ver la preparación de las mismas. Para preparar estas deliciosas y saludables tortillas de linaza con chía, aquí les presento los ingredientes. Las especias van a depender del gusto de cada uno. Yo voy a utilizar una cucharadita sopera de cúrcuma, una cucharadita sopera de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo, sal rosa de limalaya, media cucharadita, una taza de agua donde voy a poner a hidratar la chía y dos tazas de agua que voy a calentar para incorporar en la linaza. Y voy a necesitar también aceite de oliva en aerosol. En un recipiente voy a vaciar la chía y el agua. Voy a mezclar y dejar por unos minutos. Voy a poner a calentar las dos tazas de agua. Y mientras el agua se calienta voy a incorporar a la linaza las especias. La cucharadita de cúrcuma, la cucharadita de ajo en polvo, la cucharadita de pimienta negra molida y la media cucharadita de sal. Voy a mezclar todo muy bien antes de ponerle el agua. Voy a incorporar la chía, está pegajosa. Y voy a ir incorporando poco a poco el agua y mezclando. Ya casi está la masa y no me he terminado el agua. La masa ya está lista, la dejé reposar por 10 minutos. Y ya está lista para empezar a hacer las tortillas. Ya tengo listos mis aditamentos para preparar las tortillas. Ya también puse a precalentar mi comal con un poquito de aceite. Voy a empezar a preparar las tortillas con el rodillo. En la receta pasada de tortillas de linaza les comentaba que esta técnica para mí era la mejor. ¿Por qué me quedaban más delgadas? Y así va a quedar la primera tortilla. Y así vamos a continuar con todas las tortillas. Y así nos quedan de delgaditas. Y así de bonitas, de chiquitas, de redonditas y de delgaditas están quedando estas tortillas. Y seguimos preparando tortillas. Y se terminó la masa. Nos salieron 36 tortillas. Y aquí tengo las 36 tortillas. Miren qué bonitas. Gracias amigos por visitar mi canal El Espacio de Gabriela. Los invito a suscribirse a mi canal y ver las recetas saludables que tengo en él. Bendiciones a todos y buen provecho. Bendiciones a todos. Gracias.